Estamos con Mauricio Prieto, el Chief Marketing Officer de Odigeo y justo acabo de terminar la Focus Ride Conference de 2012 y queríamos aprovechar la ocasión para preguntarle qué es lo que destacaría de estos días de conferencia, qué es lo que más le ha sorprendido o lo que más le ha gustado. Bueno, una cosa que me gustó fue el número de participantes. Creo que fueron como unos 1.400 personas que vinieron aquí También otro tema interesante fue el número de países representados. Creo que fueron unos 35 países y un 25% de la gente que vino aquí venía de fuera de Estados Unidos. O sea que te habla de que primero el online travel no es una cosa puramente global y también pues aquí me da gusto que en la conferencia más importante de online travel pues que no nada más haya compañías de Estados Unidos sino que se ve que la innovación pues no tiene barreras tampoco. Entonces en cuanto a ese aspecto me gustó. También me llamó la atención que contrariamente a otros años había más representación de VCs, Private Equity que vienen aquí a ver inversiones potenciales. O sea hay ideas que están surgiendo y directamente en aquellos negocios que les llaman la atención pues tienen pláticas más profundas para ver si les interesa invertir o no. Entonces eso también es un aspecto muy positivo porque no nada más estamos aquí no hay empresas que participamos a nivel corporativo o start-ups sino que también ahí está todo el ecosistema VCs, la parte financiera, periodistas y empresas. A nivel de las ideas que más me gustaron a mí a mí lo que más me gustó fueron quizá las ideas menos sexys o menos B2C o sea aquellas start-ups que están ofreciendo soluciones a nivel tecnológico que tienen mucho valor para todos aquellos que como nosotros que estamos compitiendo de una forma muy fuerte en este sector. Entonces yo creo que esto fue lo que más me gustó porque son empresas que dan soluciones muy específicas para mejorar la conversión para mejorar nuestra capacidad de dirigirnos mejor a nuestros clientes y seguir a estos clientes independientemente de qué plataforma de acceso elijan. Yo creo que has planteado un tema muy interesante y es el concepto de ecosistema. Durante mucho tiempo en la industria turística las compañías más tradicionales tenían la idea de que debían desarrollar y controlar en propio absolutamente todos los elementos relacionados con el negocio y era algo bastante inhabitual confiar en terceras pequeñas empresas pequeñas empresas pero muy especializadas la realización de tareas que podían ayudar a mejorar el performance. ¿Tú crees firmemente en esa idea del ecosistema? Sí, sí, porque lo que también estamos en un momento en el que para tener éxito hay que enfocarse bien en las cosas que hace bien o sea, en las cosas que hacemos bien y obviamente por definición no se puede hacer todo bien sino que te tienes que enfocar en realmente lo que es tu core business y en otras áreas pues trabajar con otros que te ayudarán en aquello que hacen mejor ellos Entonces, yo creo que una parte importante de nuestro trabajo es precisamente el encontrar esas relaciones o cooperaciones estratégicas con empresas que nos pueden ayudar a llegar mejor al consumidor o a mejorar la conversión o a saber lo que está pasando una vez que el visitante llega a nuestra web hay empresas que tienen unas soluciones interesantísimas y que nunca en la vida nosotros podríamos desarrollar in-house entonces sí, es una parte importante del trabajo que hacemos es el encontrar empresas que nos ayuden Mucho, eso nos improvisa y en la estructura que habéis organizado de Odigeo hay incluso una parte hay una unidad enfocada en descubrir esas posibles colaboraciones incluso ayudando al crecimiento de alguna de esas compañías desde el inicio ¿Crees que eso es una constante que se va a seguir en el resto de compañías o es porque vosotros como representantes de ese online travel world que desde el inicio también habéis vivido la relación con los fondos de capital lo tenéis muy claro Bueno, nosotros es la idea la idea de montar una unidad dedicada a explorar posibles inversiones en startups o en proyectos que ya tienen algo de track record pero todavía no se han convertido en algo no han ganado una dimensión mayor es que bueno, perdón nació aquí nació en Focusrite el año pasado o sea era muy evidente que el grado de innovación que te encuentras en diferentes sectores del turismo del turismo online es muy alto y entonces obviamente nos dábamos cuenta que es muy importante estar muy alerta y pendiente de todas estas ideas y también lo que tenemos muy claro es que nosotros ya en nuestro core business no podemos no podemos montar estos negocios emergentes en el sector de travel online entonces tuvimos la idea de montar una unidad de negocio que cuyo objetivo era identificar este tipo de posibles inversiones en empresas y con la idea de estas empresas tienen un producto tienen una idea buena y que les falta pues les falta el acceso a los viajeros a una audiencia de millones de personas entonces combinando los activos que puede traer una startup y los activos que puede tener un negocio de gran escala como como Digeo y sus diferentes marcas y Dreams Go Guayage o Polo y Traveling es ahí donde vemos oportunidades muy interesantes de hacer de exponernos a ideas de negocio innovadoras hoy decía Jeff Boyd que las claves en el proceso de compra de empresas que ha llevado Priceline era respetar la independencia de los gestores que habían hecho grandes esas empresas compartir los flujos de clientes cuando era necesario en la medida en la que era necesario y compartir las mejores prácticas tú tienes también esa misma opinión o crees que debe haber una mayor integración o una mayor presencia por parte de la compañía que compra en la comprada yo creo que el historial de compras de Priceline es brillante yo creo que la compra que hizo Priceline de Booking.com seguramente es la compra más exitosa en la historia corporativa entonces todo lo que diga Jeff Boyd pues tendrá razón tendrá razón entonces en nuestra en nuestra experiencia reciente con la la fusión entre eDreams y Go Voyage y la compra de Opodo y Traveling pues también hemos intentado aportar al grupo lo mejor que trae cada marca y cada marca pues tenía o tiene una especialización en diferentes áreas y lo que queremos es que oye pues si hay una marca que tiene mejores integraciones con compañías low cost otra marca que tiene mejores tarifas en ciertas rutas pues pues que esas ventajas que hoy en día puede tener una marca exponerlas a todos los clientes que entran a cualquiera de nuestras marcas y también las lo que creo que es importante también es el componente local nosotros competimos con las tres marcas en diferentes mercados y en todos los mercados importantes donde competimos tenemos una presencia local y un know-how local y eso yo creo que es una de las claves del éxito que hemos tenido el realmente tener un conocimiento local que tiene muchos componentes es conocer el mejor inventario para integrar en tu en tu producto conocer cuáles son los diferentes los diferentes canales de distribución o sea el estar integrado dentro del ecosistema local de turismo entonces pues eso es algo parecido de lo que de lo que hablaba Jeff Boyd hoy de de cuando tiene sentido incorporar o unir fuerzas hacerlo porque también lo que sería una lástima es simplemente dejar todas las unidades nuevos independientes y que no haya un mínimo de coordinación o de sacar por hecho a las muchas sinergias que pueden existir muchísimas gracias Mauricio muchas gracias